Dame de tu vida y de tu tiempo Suficiente es para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta va pararnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Oh, 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 que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento Oh, 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 de tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento, haz evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto